Los 5 mejores perfumes, Red Door Elizabeth Arden lidera la lista. El perfume Elizabeth Arden Fizz Avenue es fabuloso. Su fragancia floral es perfecta para cualquier ocasión. El tamaño de la botella de 125 ml es generoso y durará mucho tiempo. El aroma es duradero y no es demasiado abrumador, lo que lo hace perfecto para el uso diario o para una ocasión especial. El diseño de la botella es elegante y sofisticado. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier mujer que quiera sentirse fresca y hermosa. Acabo de recibir el pack edición especial verano de 5 Eau de Toilette de Fruit Company y estoy enamorada. Son perfectos para la temporada de verano, ya que tienen aromas frutales y frescos que me hacen sentir como si estuviera en la playa. Cada fragancia es única y deliciosa, desde la dulce piña colada hasta la refrescante lima-limón. Me encanta tener opciones para cada ocasión, esta colección es perfecta para mí. La presentación es hermosa y hace que sea un regalo perfecto para mis amigas. Definitivamente este es un producto que recomiendo. La colonia True Love de Elizabeth Arden es mi favorita. El aroma floral es súper fresco y ligero, perfecto para usar en cualquier ocasión. La botella de 100 ml tiene un diseño elegante y fácil de usar. Me encanta usarla después de mi rutina de cuidado diario, es la mejor manera de hacer que mi día comience con energía y vitalidad. Además, el precio es razonable para la calidad del producto que se obtiene. Definitivamente recomendaría la colonia True Love a cualquiera que busque un aroma agradable y duradero. Me encanta el perfume Elizabeth Arden Red Doreau de Toilette. Es una fragancia floral muy sofisticada y elegante, perfecta para cualquier ocasión especial. Tiene un aroma que te enamorará desde el primer momento, con notas de rosa, jazmín y lirio del valle, que se combinan con maderas y ámbar para crear un perfume simplemente arrebatador. Su presentación de 100 ml es ideal para tener siempre a mano y lucir una fragancia impecable. Si quieres sentirte única y especial, este perfume es para ti. Estoy enamorada del perfume Elizabeth Arden Fifth Avenue After 5. El aroma es súper femenino y elegante, pero lo suficientemente seductor como para atraer cualquier atención. Es perfecto para una noche en la ciudad o una cita especial, ya que es duradero y no pierde su olor fácilmente. Me encanta el empaque del producto, mucho más grande de lo que esperaba y con un diseño elegante y sofisticado. Si alguien busca un regalo increíble para una amiga o esposa, este perfume es definitivamente la elección perfecta. Recomendaría Elizabeth Arden Fifth Avenue After 5 a cualquier persona que quiera dejar huella con su aroma sensual y cautivador. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.